Hola amigos, llegan nuestros zapatos, taco alto, son muy grandes, deben ser como número 40 Aquí en las fábricas siempre hacen zapatos para hombres, para damas, pero para el tercer sexo no, no hay números para ellos Y lo que queda es adaptarlos, ellos no son muy regodiones, así que lo importante es que les entre el pie para poder usarlo Así que tengo una técnica para eso, no hay que sacar taco, no hay que sacar nada, solamente cuando van ellos hay que rajarlos para que se los prueben Y cuando estos jóvenes vienen y se los prueban, yo me tengo que fijar cuánto es lo que se abre el talón Si es un dedo, o es más de un dedo, o le tomo la medida con centímetros Pero más o menos es una inspección visual nomás Se lo probó y esto se abrió así, como un dedo Entonces eso es lo que yo tengo que darle Como les digo, no hay que sacar taco o nada Esa es la adaptación que se hace Se puede hacer sin una horma, le ponemos papel aquí y hacemos la forma así Algo que nos dé un dedo de ancho Como yo tengo acá en el taller, tengo unas hormas Voy a ocupar una, miren Aquí se ocupa cualquier horma Este dice horma 35 Y está acá abajo, ¿ve? Yo necesito ocupar el talón Así que me sirve, me sirve para lo que yo quiero hacer Entonces la ponemos acá Ni siquiera es para este zapato Es para darle la forma al talón Y yo lo coloco ahí Y ya tengo la forma del talón Eso es lo que yo tengo que dar Cuando se lo probó este joven Más o menos eso es lo que se separaba Porque me decía que los zapatos le quedan apretados Pero como saben que yo le he reparado a sus otros compañeros Vinieron a verme Ahí tenemos Cuando me llevan zapato Yo hago que se los prueben Porque uno tiene que mirar el trabajo que va a hacer Donde moleste uno puede rajar el zapato Pero tiene que pensar qué es lo que le va a hacer ahí Como esto ya lo he hecho varias veces Se asustan cuando yo hago esto Pero es para que le pueda quedar bien el trabajo Yo los corto y les digo ya pruebes Lo masajeo un poco para que se abra esto Y ahí veo Cuanto se abre de ese sector O si es mucho puede tener el pie más grande Se puede abrir más Y este talón puede quedar hacia atrás también Entonces ahí yo le tengo que cortar un poco acá también De los dos lados Pero en este caso era un de uno más Así que está bien Está bien como lo presento acá al lado Corrimos bien esto para atrás Y que tenemos que hacer aquí Trabajar dentro de esta pieza Retiramos todo lo que nos sirve Todas estas tiritas que nos sirven las sacamos Vamos limpiando Y vamos a llegar al contrafuerte El contrafuerte está acá adentro Es de ese contrafuerte que es malo Se quebraja después con el tiempo Pero a ellos no les duran mucho los zapatos Hay que dejarlo así nomás Sacamos lo que nos sirve Esto para que tengan conocimiento De cómo agrandar un zapato Aquí lo que vamos a agrandar es el talón Todo lo que nos sirve Y este suelto lo sacamos Todos esos pedazos de género que están ahí dentro Acá tenemos que descarnar la orilla Descarnamos la orilla Ya tengo que descarnar las dos orillas Cuando yo corté esto Corté un borde y quedó la unión La unión que está atrás Así que la retiramos también Porque está haciendo un cototo Retiramos esa parte que está gruesa Ahora vamos a trabajar en la parte del contrafuerte Cortamos un pedacito de contrafuerte Es una especie de B Y tiene que quedar un dedo más ancho Ahí ven Tengo que ir probando Todavía está largo Clicarse en esa parte Ahí estaría bien Redondeamos esas partes Y cortamos la otra al mismo tiempo Para que la tengamos lista para hacer el otro Lo otro cuando yo le estoy dando esto Un dedo más Esta es la huincha zapatera Esta es la medida francesa y la inglesa Si yo coloco aquí el dedo Son tres números más Un dedo mío son tres números más Tres números más Son los que van a quedar más Más grandes en el zapato Para que tengan una idea Ustedes que aprenden esto Pueden corregir cualquier otro zapato Sin desarmar Cortan Modifican piezas Este es el principio nomás Para poder agrandar un zapato Achicar Ya le he mostrado varias veces Agrandar Me parece que este va a ser el primero Llegó así Otro día llegará otro Y verán otra técnica Descarnamos la orilla Toda la orilla Y vamos a trabajar ahora Con pegamento amarillo Mirando Ustedes aprenden Hay amigos de otros canales Que también van aprendiendo Y se están animando A hacer los videos Casi en vivo Ya vi uno hoy día Me gustó mucho Y esto lo colocamos En el mismo momento Dentro de esto Que varque el talón Y los lados Ahí Después Aplicamos pegamento Acá dentro Esto tiene un forro Vamos a pegar esa parte Esto es lo que me parece Viene con doble forro Vamos a secarlo Ahora Ya lo tenemos que juntar Lo que vimos fue Que había que darle Un dedo Entonces Tenemos que juntar la pieza Y que nos quede Un dedo de separación Ahí está Ahí ya tenemos listas Las primeras piezas Que están pegadas Pegamos ahora Sefor Como les digo Esto A ellos no les interesa Que Que quede bonito O quede feo No sé Que cumpla la función Que el pie Entre Esa es la función Por eso yo no les cobro Tan caro Esto Y les doy acceso A que lo puedan hacer Vamos a secar Para que vayan aprendiendo Un minuto Abolumen fuerte Y lo secan Juntamos Tenemos el corte hecho Tenemos El contrafuerte Agrandado Ahora falta tapar ahí Y nada más Eso sería el arreglo Esos arreglos sencillos Que cumplen Una función De que solamente El pie entre Y quede ahí Levantamos un poquito El taco Así un poquito Ahí Y ahí Y ahora hacemos Una aplicación De cuero Y atrás Vamos a cortar Un papel Siempre Con un papel Lo doblan A la mitad Y hacemos La pieza Que va a ir atrás Tenemos la mitad Ahí Un poquitito Hacia adentro Del taco Y va a quedar Una cosa Ahí Esto va a quedar Ahí Ven Así Queda un vacío Ahí en medio Lo tenemos que rellenar Un cualquier Cuerito Cosa que Cubra esa parte El vacío Que está ahí dentro De este cuero Vamos a rellenar Adentro Aquí tenemos El pedacito De cuero Sin descarnar Nada Así nomás En el mismo Borde De la orilla Tiene que embutir Ahí dentro Es para rellenar El espacio Y no queda El vacío Para eso nomás Luego golpeamos Y emparejamos Luego cortamos La pieza Que va a ir Que va a ir En el talón Ahí Ahí Esta es la pieza Esta pieza La podemos poner Por el leído Del cuero Quedaría así O por el revés Yo creo que la vamos a dejar Pero al revés Así Luego hay que lijar Y descarnamos Las orillas Por el lado Del revés No más Así Luego que tengan Lista la pieza Dejamos un poquito Más abajo Que el taco Y marcamos Con el leído Ya tenemos marcado Aplicamos el pegamento Pegamento amarillo Y ahora empezamos A pegar El momento Dejamos un poquito Pasados Porque esto Hay que hundirlo Meterlo ahí dentro Debajo del taco Con un destornillador Meten Un trozo Del culito Hacia adentro Ya tienen El cuero Hacia adentro Tiramos Y forramos El talón Ahí ven Vamos a sacar La hormona Ahí está Lo que le dimos ¿Se nota tanto? No se nota A veces A veces puede ser Más pronunciado El talón Para que el pie Calce Por eso hay que mirar Bien Lo que se engancha Porque los hombres Tenemos el talón Ancho Y estos zapatos Son angostos En este joven En este joven Se abrió Un dedo El espacio Y eso fue Lo que le di Y esto va a quedar Ahí adentro Y forramos ahí atrás Luego pegamos Un talonero Para tapar ahí Lo que está abierto Pegamento amarillo Y pegamos La talona Para tapar Para tapar nomás Aquí tenemos listo esto Pero Yo calzo 43 42 43 Y el talón Es como parecido Al del Ahí está Ahí está el talón Afirma Así que le va a quedar bien Ahora solamente Queda hacer la costura Las piernas Sirven de apoyo Afirma En el zapato Hilo del 60 Un crochet del 60 Dedos con pegamento Esto cuesta que salga Y cosemos Que quede bien seguro Para que puedan Usarlo Los amigos Este Seguimos El mismo contorno La orilla No sirve de guía Y aquí estoy cosiendo El contrafuerte Toda la dureza Que está ahí Ya le he demostrado En varios videos Que Sin desarmar Sin sacar los tacos Nada Se puede achicar Uno, dos, tres números Sin sacar el taco Sin desarmar nada Se puede agrandar Dos, uno, tres números O más Ahí que ir viendo Que no se pierda la forma Es para tener idea Alguna idea Para poder achicar O agrandar Aquí no tienen que Desarmar tanto Cuando son clientes Más finos Ahí necesito yo Desarmar Y hacer todo Diferente Como han visto En los videos Que les he mostrado En estos casos Son otro tipo De clientes Que Lo que le interesa Es la función Que Que el zapato Les quede Que les quede bien Aquí estamos cosiendo La parte del final La parte del borde Y el forro Que quede cosido Ahí también Ahí ustedes Me van a ir diciendo Si les gusta el video Esta técnica La pueden usar En distintos modelos De zapatos No solamente en este Yo les doy la pauta Nomás para que Ustedes lo hagan Este es lo más fácil Lo que estoy haciendo ahora Mi amiga Gloria Yo sé que lo va a hacer Algún día Ella viendo Ha aprendido A hacer cosas Está trabajando En unas tapillas En unas tapillas Pero la está Enaltando Le está poniendo Una tapilla diaria Va a llegar A 6 Parece 6 tapillas De 1 milímetro Porque la está Agrandando con lefa Así que Ahí me lo va a mostrar Todos pueden ir aprendiendo Se les van a ocurrir Ideas a ustedes Con los videos Que yo subo Así como Cuando yo veo Alguien haciendo algo Yo También lo hago Tengo como La facilidad De hacer Todos los trabajos Que ustedes hacen Pero aquí en el canal Solamente les puedo mostrar Zapatos Nada más que zapatos Juguetes Para conseguir Aquí vamos a tener Otro cliente Que se va a ir Feliz Con su zapato Hay personas Que nos consiguen Su número Haciendo esta modificación Ya tienen zapatos O zapatillas A veces Niño Yo lo he hecho Porque Le crece el pie Y las zapatillas Le quedan chicas Y están nuevas Muy difícil La pieza de atrás Cuando les digo Ah Pero tengo la forma Mecánica Ahí puede agrandar Un número O dos números más Pero cuando ya pasa eso Pasa ese número Hay que cortar Lo he hecho en botas Lo he hecho en zapatos Depende del cliente Si me acepta Que yo se lo rasgue El zapato Después se lo adapte Pero a alguno Le da cositas Le da miedo Lo que le hago No quieren ver Su zapato Rajado atrás Pero esa Es la manera De hacerlo Se tienen que Estar decidido Ustedes Y el cliente Con confianza Esto funciona Si no Me preguntan A mí no más Yo les Yo les digo Cómo tienen que hacerlo Tienen que agregarse Al messenger Para que me muestren Me muestren Los arreglos Ahí yo le doy La solución Ya hay muchos Que yo Los estoy ayudando Así Se comunican Conmigo Y les hago Un video cortito O les mando Un video De los que ya Están hechos Lo que tienen que hacer Aquí terminamos Amigos Amigos Ahí estaría listo El zapato Que grande Por ahora Les voy a mostrar Uno solo Porque ya es tarde Eso es lo que Se me ha hecho El talón Si esto está cerrado Ahí Es angostito Miren Miren Todo Lo poquito Anchito El espacio Que tiene ahora Ahora le va a quedar Bien a la persona Hay que prepararlo Para la entrega Ahí están amigos Me toca salir el otro Ahora El video No lo puedo Juntar después Así que Lo voy a subir así Miren Miren